información de última hora que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Pónganme por favor las imágenes, ahí los tienen ustedes. Ya, presidente ejecutivo del consorcio Credicar, Gerardín Abreu, vicepresidente de operaciones de Credicar, ya están todos a la orden del SEBIN. Harry William Madden Schumacher, vicepresidente del control y riesgo de Credicar, también. Clarion Suárez López, especialista en almacenamiento y respaldo de redes, también a la orden del SEBIN. Este depende de José Montañez, vicepresidente de infraestructura. Laurenci Bilbao Rangel, vicepresidente de tecnología de Credicar. Y José María Montañez, vicepresidente de infraestructura en Credicar. La justicia actuando y esta información y esto que ustedes están viendo es de ultimísima hora. ¡Gracias! ¡Gracias!